Ya tenemos aquí a Miles Morales fuera del empaque junto con todos sus accesorios Que parece que también come un murciélago Creo que si vale la pena recalcarlos ¿Qué onda? Gracias Kirafo otra vez En este video les traigo un unboxing y review de este nuevo Miles Morales Es de Marvel Legends Solamente que la diferencia es que este está Venomizado No sé si se diga así Venomizado Venominizado No sé cómo se diga Pero pues en inglés es Venomized Pueden ver que es un empaque clásico Por ambos lados del empaque Tiene estas fotografías digitales Enfrente del empaque tiene una ventanilla lo suficientemente grande para poder ver la figura Junto con todos los accesorios Y ya por la parte del reverso Vemos una fotografía del prototipo Y por supuesto esta figura también cuenta con su respectiva biografía Miles Morales obtiene nuevos poderes extremos Cuando el simbiote Venom se adhiere a él Pero bueno pues ahora si ya sin nada más que hablar del empaque Empecemos con el unboxing Ya tenemos aquí a Miles Morales fuera del empaque junto con todos los accesorios Pero no viene ningún accesorio para él De hecho solamente viene una pieza buff O no sé si contar esta también como otra pieza Pero pues viene una mano intercambiable para Venom Pool Pero pues como no es de esta figura Entonces ahora sí pasemos a la figura Ya que esta pues no cuenta con ningún accesorio Lo que más te llama la atención de esta figura Obviamente su cara, su rostro está muy bien detallado De hecho hasta pueden ver aquí esta escrupción arriba de la cabeza Pero la pintura no está bien donde tiene que ir colocada No sé si alcancen a ver ahí como esas piezas azules Esos detalles no están bien pintados Pero pues no se mira mal Aquí en los brazos también cuenta con ese borde Si así le pueden decir Miren aquí lo cuenta en los bíceps, los hombros Aquí en la parte del antebrazo también lo cuenta Y pues las manos vemos que son totalmente diferentes A las que tiene el Miles Morales regular Miren aquí está el regular Y pues aquí están sus manos Obviamente diferentes Los pies también totalmente diferentes Me gustan como están esculpidos estos también Porque también cuentan con las venas Aquí no sé si alcanzan a verlas Ahí también Pero por la parte de abajo no cuenta con los orificios Ahorita que estaba tratando de parar la figura Me di cuenta de eso Y se me está haciendo raro Esta es la segunda figura que tengo de Marvel Legends Que no tiene los orificios en la parte de abajo No sé por qué sea así Pero pues no me incomoda tanto Aquí en la espalda pueden ver esta araña Iba a decir espalda no sé por qué Pero pues pueden ver que es diferente A la de Miles Morales también Esta pues está como grafiteada Esta pues sí parece una araña como Un poco más venenosa Pero pues en sí ya no tiene ningún otro detalle la figura Bueno hablemos un poquito de los dientes Creo que sí vale la pena recalcarlos Que sí están bien detallados Y de hecho hasta la pintura que tiene dentro de la boca Pueden ver que está un poco más como rojo carne Por así decirlo Ya que el de afuera pues está muy brillante A pesar de que es una figura tan pequeña Sí le falta un poco de articulación No mucha pero sí un poquito Si quiero que voltee hacia arriba Eso es todo lo que va a voltear Si es algo Si quiero que voltee hacia abajo Si voltea también Si quiero que de la vuelta Disculpen Si la da Ahí pueden verlo Y creo que también cuenta con Sí Este movimiento de cabeza Ese movimiento siempre me ha gustado Si quiero que levante los brazos Eso es todo lo que los va a levantar Sin que tenga que forzar a la figura Cuenta con movimiento completo Aquí en el hombro Y también cuenta con un corte de articulación Aquí en el bíceps Entonces puedes darle vuelta a los 360 grados Cuenta con dos puntos de articulación en el codo Entonces es bastante lo que puedes meter Hacia adentro el brazo Aquí en la mano también cuenta con un corte Puedes darle vuelta Y puedes bajarla Y también puedes subirla Aquí en el torso También cuenta con su corte Si quieres hacerlo hacia enfrente Si es bastante lo que se va a agachar Si quieres hacerlo hacia atrás También es bastante Pero ya se le empieza a notar aquí Que no le pusieron pintura roja Si alcanzan a ver Ahí la araña como que se estorba un poquito Ya se ve un poquito mal Pero en la cintura también le pusieron Un corte de articulación Puedes darle vuelta completa Y si quieres abrir las piernas Eso es todo lo que las vas a abrir Sin que tengas que forzar la figura Creo que sí le faltó un poquito En el corte ese Para hacer los splits Si quiero que levante la pierna Eso es todo lo que la va a levantar Que sí es bastante Si quiero que dé una patada hacia atrás Es poquito menos de un paso No hay mucha diferencia Aquí en la pierna También cuenta con un corte Entonces también puedo darle vuelta A los 360 grados Y también cuenta con doble punto De articulación aquí en la rodilla Entonces es bastante Lo que se puede meter Hacia adentro de la pierna Y debajo de la rodilla También cuenta con un corte Aquí ven Pueden darle vuelta Y aquí en los tubillos También cuenta con un corte Puedes subirlo Puedes bajarlo Y también puedes darle vuelta A los 360 grados No recordaba que Mavis Morales Fue un personaje tan bajo de estatura Aquí pueden ver que apenas Si sobrepasa las 5 pulgadas y media Aquí está comparado Con el Mavis Morales regular Y vemos que si están A la misma estatura Aquí está comparado Con Venom Y vemos que Venom Si le gana por mucho en la estatura Aquí está comparado Con el Spiderman de Tom Holland De regreso a casa Y vemos que Spiderman Si está un poco más alto Que este Mavis Morales Pero yo diría Que como por media pulgada Aquí está comparado Con este Monster Venom Y pues las estaturas Son evidentes Vemos que a Mavis Morales Si le falta mucha estatura Para llegarle Aquí está comparado Con el buen Deadpool De Marvel Legends Y vemos que este Deadpool Si está más alto que él Pero yo diría Que como por una pulgada Cuando vi que iban a sacar Estas figuras al mercado La verdad solamente Me llamaron la atención Para construir al Venom Pero ya que la tengo En la mano Si es una figura Que me gusta demasiado Tiene algunas partes Que no habíamos visto antes Y eso siempre me ha gustado De hecho pues hasta las manos Se me hace como que están Muy bien detalladas La verdad esta figura Yo creo que le doy como un 7 Si está Pues hace lo que tiene que hacer Su trabajo si lo hace Y pues también pensándolo bien Creo que es bueno Que nos traigan estas figuras Porque a pesar de que Es un personaje Digamos Mavis Morales Pero como está Con el simiote de Venom Podemos tomar De más fotografías Y pues ya se mete En multiverso Y pues también puedes agarrar Disculpen figuras Como de otras series Digamos de los X-Men De los Avengers Porque pues ellos mismos Los de Marvel Ya quebraron esa barrera Entonces te dan esa oportunidad Cuando esta figura Recién salió al mercado Salió a $19.99 Pero ahorita que yo La he estado chequeando Ha estado subiendo Hasta los $40 No sé por qué Porque de hecho Yo fui hasta a Target Aquí cerquitas de mi casa Y estaba hasta De esas veces que compras una Y te llevas la otra En 50% de descuento Entonces No sé qué es esto Que esté pasando ahorita Con los precios De las Marvel Legends A lo mejor Mucha gente Disculpen Mucha gente Lo estuvo preordenando Y pues se vendieron Porque yo pienso Que pasó lo mismo Como que mucha gente No lo quería Pero ya cuando vieron Cómo estaba bien detallado También el Venom Pool Y pues que la verdad La figura Si es totalmente diferente A lo que hemos visto antes Yo pienso que más gente La quiso pues en su colección No sé si sea eso La verdad no sé Por qué se deba esto Pero pues si subieron Rápido de precio Eso no me lo esperaba Pero bueno por eso Ya sin nada más Que platicarles Acerca de este Marvel Morales Que parece que también Come un murciélago Ahí estuvo ¡Suscríbete al canal!